Buenos días República Dominicana Buenos días RD Hoy es miércoles ya 21 Vamos por mitad de semana Señores como les amanece Muy bien Bueno yo no estoy cogido ni huyendo Pero Feliz de estar en buenos días RD Bueno Buenos días República Dominicana Buenos días Ángel Buenos días María de los Ángeles Buenos días a todo el país No el país Antes de estar en materia que ustedes están Ya ansiosos por tratar Los diferentes temas nacionales Que nos ocupan Quiero darle las gracias a mi querido amigo Y colega Rafael Ovalles Y a la gente del Infotet Que ayer nos invitaron A una majestuosa Conferencia Donde estuvo La cúpula empresarial Me alegra mucho ver Que los empresarios Apoyan todas estas actividades Del Infotet Rafael Ovalles Es un colega Del cual me siento orgulloso Por el trabajo que está realizando Frente a esa importante institución El Instituto de Formación Técnico Profesional La conferencia o el encuentro empresarial Se llama País Vasco Impacto de la Formación Técnico Profesional En el Desarrollo e Innovación Industrial Fue dictada por el Viceconsejero Para la Formación Técnico Profesional Del Gobierno Vasco José Arevalo Una conferencia bastante interesante De cómo ellos han implementado La digitalización y la tecnología En la parte de la formación técnico profesional Yo no sabía que el País Vasco Tenía tanto desarrollo dentro de España Y que, bueno, solamente el 25% De su Producto Interno Bruto Es de la industria Y anual lo visitan a esa región Tres millones de turistas Además, la parte tecnológica Ellos han tenido varias revoluciones tecnológicas Empezando en el 2003 Y la otra en el 2014 Ellos construyen casas inteligentes Ángela Costa Y las casas inteligentes Con un botón Usted abre las gavetas Y están estudiando todos estos temas Porque tienen una gran población Ya muy envejecida Entonces se están ocupando de esto Ellos dicen que el Estado Da mucho apoyo Y muchos recursos Para el desarrollo De la digitalización Y la tecnología Y si nosotros queremos empezar Y encaminarnos hacia el futuro Como una vez lo dijo el presidente Danilo Medina Refiriéndose a las carreras Que ya no son competentes Para el futuro La verdad que fue muy impresionante Asistir y conocer De qué manera con la tecnología Estos países avanzan En ese punto María Solamente aportar Que tú destacas Bueno ahí estaba la amiga suya Y le llamó mucho la atención La señora esta De la construcción de vivienda Le llamó mucho Susi Gatón Le llamó mucho la atención A ese tema Y entre las preguntas Ella pues se refirió Precisamente Y le hizo preguntas En torno a estas A estas viviendas Inteligentes Amiga de mucho tiempo Susi Gatón Mire el tema que tú refieres Así de Colateralmente Tangencialmente De la presencia De Envejecientes De adultos mayores En el país vasco Y que obligatoriamente Ellos han privilegiado Y casi toda Europa La tecnología aplicada Porque en la medida En que tú te vas quedando Cojo Que no puedes caminar Que no te puedes mover Tienes que valerte Y ahí la importancia De Alexa De este tipo De tecnología Que está aplicando Estados Unidos Y nosotros como país Debíamos fijarnos Lejísimos No debíamos fijarnos En Miami Y en el país vasco Por ejemplo Para un turismo De retiro Que se está dando En la República Dominicana Pero sin la orientación Ni la programación Ni la coordinación Ni como un objetivo Del desarrollo turístico Dominicano O sea Aquí está viniendo Gente de Estados Unidos Mayormente Y de parte de Europa Que ya son retiradas Por nuestro clima Sí Y la cercanía Nuestra ubicación Nuestra ubicación Estratégica Estamos cerca de Europa Cerca de Algunos vienen A retirarse Para esconderse De la justicia De sus países Pero aquí está viniendo Mucha gente Otro también se le esconden Al frío Exacto De esos países Ese tema No por problemas de salud Porque el frío Le es dañino El reumatismo Del reumatismo En la En la En el coordinador Como está En los envejecientes Sí El coordinador se mantiene Porque aquí no hace frío En el caso Del turismo El turismo De retiro Para promoverlo Es una tarea pendiente En la República Dominicana Aquí hay zonas Maravillosas Para ese tipo de retiro Porque tú tienes Por ejemplo La zona de Jarabacoa Y Constanza Tiene también La zona de San José De las Matas En el este Zonas de playa En el este Pero para el que le gusta Un poquito Tico el frío Tiene una temperatura Maravillosa En Constanza Jarabacoa En Barahona En Polo En Polo En Asua También tiene Tiene un microclima Ocoa Ocoa Entonces son cosas maravillosas Que el país debe ir ya Mirando en esa dirección Para promover Ese turismo Del retiro Además Además Ángel De que somos uno de los países Más seguros del área Definitivamente Yo lo digo Yo lo digo Y no me lo creen No Somos de los países Uno de los países No Quizás el más Seguro De toda la región Del Caribe Eh Cambiando De tema Quería Pedro El otro día Señora Costa Tratamos Abordamos así El tema De La Publicidad En la Pre-campaña Que estaba Prohibida Por la ley 33 No me hicieron La Junta Central Electoral Había Había Eh Dado a conocer Su resolución En este sentido Eh Y ahora El Tribunal Superior Administrativo Eh En respuesta A un recurso Interpuesto Por Adora La Asociación Dominicana De Radio Difusoras Que estaban Llorando Estaban llorando ¿Por qué? Porque en la pre-campaña Eh Estaban Estas emisoras Radio y televisión Perdiendo Eh La captación de recursos ¿Por qué? Porque no estaba Exacto No estaba Entrándole Esos recursos De la pre-campaña Ustedes saben Que esto cada cuatro años Entonces hay que aprovechar Eh La zafra Eh Yo me imagino Que la intención De este artículo En la ley 3318 Pues buscaba Eh Tener una equidad De que el que más tiene Es el que más puede anunciarse Y más puede colocar Publicidad Pero yo creo que Poniéndole un tope Hubiese sido Eh Mejor que prohibir Totalmente La 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 publicidad En los medios De De comunicación Porque esto Para mí Eh Amordaza un poco Eh Las libertades Eh Pero nada Ya Los políticos Ahora en la pre-campaña Podrán Anunciarse Exactamente En los medios De comunicación Un mes Lo que queda Ya esta pre-campaña Exacto Ya ellos Ya ellos perdieron Pero Es otro golpe Es otro golpe A la ley 3318 Yo me pregunto Donde era que estaban Donde era que estaban Esa gente De los radiodifusores Productores de radio Y televisión Que nunca salieron A decir O advertir El daño Que se le haría Con esta decisión Ellos se dieron cuenta Mira Mira lo que pasa No, no, no Déjame decirte esto María Mira Ok Los radiodifusores Adora 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 Se quedó Con una cierta vigencia En torno A emisoras Del interior del país Yo me acuerdo De Adora Cuando lo mencionan En En Encima 100 Cuando empieza Encima sabor navideño Después más nunca No Adora Que por ley Hay que darle un minuto El minuto de Adora En las emisoras En el interior del país Adora tiene una presencia Con las emisoras De los pueblos Ahora Y ellos tenían Varios meses Protestando Cuando Se destapa El tema Y toma Importancia Adora Cuando los Medios De la capital Se ven afectados Y se ven acá Pero nosotros No somos partícipes De este pastel No estamos recibiendo Ni un peso No somos partícipes De este pastel Y entonces Aparecen en Adora Y entonces allí Retoman Tú habías oído en la capital En ninguna de las emisoras Vi que el minuto de Adora No lo pusieron Hace una semana Hace una semana Así es A ellos no les importaba Pero Claro El primero En esto también Pedro Fuiste el primero En varias cosas Tú has sido el primero Sí En varias cosas Son como tres Pero En eso tú fuiste El primero En advertir Que si se estaban Dando cuenta Los dueños de medios De que estaban Dejando fuera Del golpe Que le estaban dando A la radio Y a la televisión En la publicidad Y nadie Y muchos políticos También Los mismos políticos Que hicieron Esa ley Estaban Era de hipócrita Porque todo el mundo Quiere Anunciarse En los medios De comunicación Pero Pero ellos No se dieron cuenta Ellos estaban durmiendo Cuando despertaron Y comenzó La pre-campaña Que abrió el 7 de julio Fue verdad Que ellos vieron El gran El grueso económico Que estaban dejando De percibir Porque alguien Hablaba de pérdida No, no, no Pérdida no Una cosa es Usted pierde Cuando invierte Y el dinero No lo recupera Aquí Los radiodifusores Dejaron de ganar Dejaron de ganar Y también Eso le hacía Un gran daño Más que La parte económica De los radiodifusores Y los dueños De canales de televisión Que son parte Del entramado A los propios candidatos Sobre todo A los candidatos nuevos No es lo mismo Por ejemplo Si a partir del 7 de julio Domínguez Brito Amarante Baré Navarro Tenían la oportunidad De llevar su mensaje A través de la radio Y la televisión Que son los masivos Para colocarse En la psiquis De la gente Que cuando se encuestara Pudiera La oportunidad De tu evaluar Y decir Yo lo conozco Ya a ellos El daño Es irreversible No solamente eso Irreversible el daño Son pocos Los programas De televisión Que a los talentos O a los políticos Nuevos Que la gente Le dan la oportunidad Le dan la oportunidad De acudir Y decir sus propuestas Gente que se conoce En sus comunidades En los barrios Por donde aspiran Pero que la gran mayoría No lo conoce Es que eso fue diseñado Por la clase política Para quedarse los dinosaurios Que están Y nadie se daba cuenta Y nos la pasamos hablando Pendejadas Porque nos sentamos En estos micrófonos Sin analizar nada A decir lo que nos viene A la cabeza Y no nos vamos A las profundidades ¿Quiénes aprobaron Esa ley? Busquen el historial De los diputados Y senadores Todos tienen más De dos periodos En la cámara Y van a aprobar Una ley Donde haya apertura Que los va a regular A ellos Y los va a hacer Salir del escenario Ustedes verán Cómo va a cambiar La composición De fuerzas A pesar de De esa triquiñuela Que colaron Que gracias a Dios Pudo salvar El Tribunal Superior Administrativo Con este amparo Ustedes van a ver Cómo van a cambiar Muchas caras Y usted va a ver Mucha gente nueva Ahora La Junta Tiene que ir al fino Porque miren Cómo la gente Del narcotráfico Se está metiendo En la política Señores Nosotros los advertimos Y dimos nombre Nos arriesgamos Más de lo que debimos Arriesgarnos Bueno En los medios De comunicación Ayer Estaba Un aspirante A senador Del PRM A senador Hermano de un diputado Exacto Que esta persona Se dice Pero él no es nuevo En eso Deportado de los Estados Unidos No pero no Yo tengo un dato De narcotráfico Tenemos la Yo te voy a dar un dato De un periódico Yo te voy a dar un dato María Yo le mandé la ficha El PRM Es el partido Más irresponsable Que hay En el sistema De partido dominicano Pero también los partidos Deben Ellos tienen su filtro Hacer un filtro Pero que no se pasa Mira El PRM Dentro de la prisa Que le La parrilla Que habla Adornaba En el proceso electoral Pasado Permitió la participación De gente Que ellos sabían No que estaban Sindicados No Que habían estado Condenados Aquí y en los Estados Unidos Que habían sido deportados Y ellos permitieron Que se inscribieran En su parrilla electoral Y hay gente de esa hoy Que están en el Congreso Y lo permitió el PRM Y ese que está mencionando hoy No es nuevo Ese que está mencionando hoy Es un confeso Narco No de este caso No Con expediente pasado Y ellos permitieron Que compitiera Que hizo el PLD En el año 2010 Todo el que se rumoraba Que se rumoraba Que tenía Algún vínculo O que tuvo algún vínculo Con negocios oscuros Y el bajo mundo Lo sacó A tu amigo tuyo Que tenía Para afuera Estaciones de combustible No, para afuera Lo sacaron todos Y que hicieron los otros Inclusive solamente por rumores Por rumores Porque había gente Ahí que no se le podía probar Ahí hay uno de Santiago Esa acusación Que está vinculado A una avioneta Que se llevó unos materiales Que cargaban Y que materiales De construcción En una avioneta En una avioneta Que la avioneta Se perdió Fuera Que ahora es alcalde Y hay otro Y hay otro Amigo tuyo De Moca Que también se fue El de Moca Que anda con Reinaldo Yo sé cuál es Y él sabe Que tenemos una cosita pendiente Él y yo Él lo sabe Deja eso así Deja eso así Las cosas se aclaran Los reinados Terminan un día La reina y sabe Que un día se muere No Reinaldo 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 Por ahora No pero el candidato El que tú estás diciendo Que lo sacaron aquella vez Es del comité central Y es de ese equipo Político Porque ellos están jodiendo Mucho con Gonzalo Pero no están mirando Lo que tienen alrededor Y cuando quieran Le doy el nombre Y el apellido Cálmate Bueno Él lo sabe Porque él se reunió conmigo No que cuando tú hablaste De eso De una vez te llamó No Y yo hasta le creí La vaina que él me dijo Pero después no colaboró Con nada Al contrario Porque creen Que uno es un estúpido Entonces bueno Ya el PRM Que trate De limpiar su parrilla Porque eso es nefasto Aunque en un momento Te beneficie Porque te moviliza el partido En una demarcación determinada La imagen que tú le vendes Al país y al mundo Es de que en ustedes No se puede confiar Y esta no es la primera vez Porque los otros días Tuvieron que salir a desmentir De otro individuo Que están acusando Así es Diciendo que no Que no es candidato De ese partido Pero que si está inscrito En ese mismo tenor Pedro El de la droga Del otro día Exacto La Junta Central Electoral Ahora tendrá Que acatar Nuevamente Como acató Lo del Tribunal Constitucional Esta decisión Del Tribunal Superior Administrativo En torno A la publicidad En la pre-campaña Entonces señora Costa La Junta La Junta va Exacto La Junta va Pero ya Yo puedo por la publicidad Sí, claro Todos los Estamentos judiciales De este país Todos los días Le dan una tarea nueva A la Junta Central Gracias a lo que aprobaron Esos diputados No, pero también La Junta Pudo también verlo Con el reglamento Y no lo hizo La Junta pudo enderezar Algunos entuertos de la ley Con el reglamento Y no lo hizo No, que para eso es Para eso es el mandato Del reglamento Pero dice El presidente De la Junta Central Electoral Dice Que él no puede pagar Por esos entuertos Que deben ser Los senadores y diputados Que aprobaron su ley Que deben corregirla Y en eso Él tiene razón En el caso De De Lo acontecido ayer Que realmente Lo de la droga Lo de la droga Sí Vamos a la pausa Y volvemos a pasar Para no cortar Para no cortar Para no cortar Para no cortar ¿Qué es lo que sabe De droga? No, no, espérese No, no, así no De temas De narco comunicación Continuamos con Buenos días SRD Señores Ayer yo me acordaba Mucho del patrón Del señor Ángel Acosta Aquí a mi derecha ¿Qué patrón va a tener problema? Con el caso David Ortiz Cuando Ángel Advertía En varias ocasiones Cállense con eso Cállense con eso Que después Van a perjudicar David Ortiz El primero que quería Que eso se quedara Así era David El primero Entonces En su lecho Él soñaba Lo que pasa Que él estaba inconsciente Ayer 40 allanamientos 54 Anacelia Por favor Si nos pueden Colocar 54 Un video Que hay De una película Que hizo la procuraduría El día de ayer Siempre lo hacen Pero tienes que hacerlo María Tienes que hacerlo No desmeriten Una institución Es que si no lo hacen Yo no la estoy No te lleve De julio No, no, no ¿De quién? Yo tengo mi propia cabeza No, no Y el otro Del 9 Ahí está el video Que están desacreditando Al procurador Yo creía que era una serie De esa que tú ves De Nextly Sí, de esa colombiana Que tú ves Hay que hacerlo Porque ellos tienen que dejar En gráfica Esa operativa Porque después van Ante el juez Y dicen que fueron ilegales Que maltrataron Tiene que estar ahí María Esa es su labor Él es el representante De la sociedad En esa actividad Tiene toda la razón Si me nombran a mi procurador Voy a hacer lo mismo Tiene toda la razón Pero no haga el ridículo Haga lo mismo Pero no haga el ridículo Él lo está haciendo bien Entonces Entonces Todos esos allanamientos Se llevaron a cabo El día de ayer Todo el mundo sabe Que las autoridades De los Estados Unidos Parece que le dijeron A la gente De la procuraduría Que se llevarían O extraditarían A este señor La parte nacional O sea Las autoridades nacionales Son los que tienen Que montar Todos estos operativos Solicitar al juez Los permisos necesarios Para estos allanamientos Y apresar A la persona Que es requerida Ahora A este señor Si es que lo encuentran Porque Estos allanamientos Aunque dice Ángel Que había que montar Una estructura Es verdad Este permiso Se otorgó El día jueves Este señor Fueron a buscarlo Por varias De sus viviendas Y propiedades Y no lo encontraron Se dice Que él podría estar Avisado De que Lo estaban buscando Y está En estos momentos Prófugo En todos los medios De comunicación Fue dada a conocer Y además En la rueda de prensa Del procurador Que se habló De por qué Y de la trama Y de toda la droga Que este señor Ha enviado Supuestamente A los Estados Unidos Posteriormente Salió El departamento Del tesoro Decidió Sacar Los nombres De Personas Que no fueron Nombradas Por la procuraduría General de la república Entonces el departamento Del tesoro Más tarde Sacó los nombres De estas personas Que estarían involucradas En testaferrato O en toda la Toda esta trama De narcotráfico De César El abusador Todo esto se destapa Señores Ustedes saben que En el bajo mundo Como dicen Todo el mundo Conocía a este señor Y era voz populis Pero nadie Lo decía Con voz alta Todo el mundo Lo sabía Pero nadie Lo decía Entonces Luego del caso David Ortiz Este señor Salió a reducir En los medios De comunicación Se dio a conocer Pero esto Ahí quedó El caso De David Ortiz Dio otro giro Y se olvidó De César el abusador Hasta que las autoridades De los Estados Unidos Pues decidieron Venir al país Y solicitarlo Para al parecer En extradición Entonces Esta maquinaria De la Procuraduría General de la República Se puso En funcionamiento María Yo me apeno mucho Creo Que el relato Que tú haces Es el correcto Claro está Que este expediente Y yo Lo percibí Ayer a la una De la tarde El procurador Inició A las 12 menos 10 12 menos 10 minutos Una rueda de prensa Transmitida en vivo Por medios de televisión Para explicar Los allanamientos De la mañanita Que había iniciado Temprano Ya comenzaba La sociedad A preocuparse Por el movimiento El activismo Que se había dado Cuando Peter Iba al colegio Señora Costa Disculpe Cuando Peter Iba al colegio En Arroyo Hondo Una callecita Por donde se desvía Ahí ellos Se encontraron Con uno De estos allanamientos Había muchos militares Y eso No Pero yo le corregí Hoy cuando iba llevando Lo que no Que no se trata de eso Porque él vio Como tres militares Es que ahí vive un funcionario En esa casa Comúnmente yo cuando voy Por ahí Ahí los veo Pero ellos dicen Que eran muchos Que había No Peter me describió La escena Ahí 54 operativos Simultáneos Desde las 6 de la mañana Tenía que hacerse sentir Por cuanto La procuraduría Tenía Posterior a iniciar El proceso Que dar una rueda de prensa Una explicación Una hora después Exactamente una hora después La embajada Emite un documento Departamento del tesoro No La embajada Lo emite Pero un departamento Un departamento Departamento del tesoro Un documento Que publica Con una nota de prensa De la embajada Son tres los ítems Que publica la embajada Eh Refiriendo Que el departamento De estado Tomó una decisión En base a una ley Que ya todos Conocen y dominan Ahora ¿Qué es todo esto María? Evidentemente Que el origen De esta investigación Es Estados Unidos Como siempre En el caso De la droga Así es Ciertamente Y con todos los regalos Y le voy a decir una cosa Y yo estoy convencido Y se lo decía a María En privado Y a Pedro A Altagracita Y a su compañera Que este caso Está vinculado A David Ortiz Que es el que realmente Destapa este expediente ¿Ustedes saben por qué? Porque la DEA Está aquí La DEA no está en Estados Unidos No, la DEA está aquí Permanentemente Con operativo Con activismo permanente En la República Dominicana Y ellos también conocían Así como lo conocíamos nosotros Y lo conocían las autoridades Que esa persona existía Los movimientos, sí Y las actividades En que estaba involucrado La DEA No de ahora no Hace años O sea Que si bien las autoridades dominicanas Se hicieron los chivos locos Con este señor También las autoridades norteamericanas Mira Lo que pasa es que Hay que construir casos A veces desde aquí Desde esta plataforma Uno quiere que la autoridad Vaya, allane, tome preso Pero nos olvidamos Que hay una normativa Detrás que te dice Cómo se hace cada procedimiento Yo he sido bastante enérgico Con acciones Que no he estado de acuerdo Con la Procuraduría General De la República Pero yo creo que sería Algo mezquino Nosotros como comunicadores No darle el valor Del trabajo De investigación Que hizo No la DNCD No la DNCD A mí me gusta ser claro Que hizo el Ministerio Público Claro Tienen dos años Dándole seguimiento Desmantelar una red Como la que tiene O la que tenía El supuesto narco César Peralta Alias el abusador No es cosa fácil ¿Por qué? Lo primero que tú tienes que tener Lo vas a acusar de narcotráfico Tienes que agarrarlo con la droga Tienes que interceptar En los teléfonos Tienes que tenerlo Planificando la entrada O la llegada De un cargamento Se dice Se dice Que el rol de César De César Peralta En el país Era hacer el transbordo De la droga Cuando los cuarteles colombianos Mandaban una droga Vía República Dominicana Supuestamente Estamos hablando En base a lo que dicen Las autoridades ¿No? Supuestamente César Montaba un equipo Que él tenía Iba al punto Por donde iba a entrar Esa droga Tomaba su droga La despachaba Para el territorio Y cobraba un 20% En especie De esa droga Que es lo que ha hecho Desde hace muchos años Que vaya creciendo El tema del microtráfico Porque eso El consumo interno Imagínate Mil kilos de cocaína llegan Hay 200 kilos Que son Que son de No un 20% Son 200 200 200 kilos El manda 800 Y 200 se quedan aquí ¿Qué logran los carteles con eso? Bueno El tipo te está resolviendo Tu problema De garantía Del tránsito de esa droga Pero a la vez Te está generando un mercado Te está generando un mercado Que él tiene que satisfacerlo Cuando se le acabe esa Y tiene O que comprarle O seguir recibiendo La local Y le resuelve el problema Al productor Exacto De que no tiene que pagarlo En efectivo Para no hacer Y dejar rastros No Es que todo cambió En el mundo del narcotráfico Y el crimen organizado Todo cambia De 15 años para acá El movimiento económico No La tecnología Las reglamentaciones financieras Ya tú no puedes pagarle A una gente Tú no puedes andar Con 100 mil dólares En los bolsillos Entonces tú agarras Y le das un reloj Tú agarras Y le das la misma droga Bueno yo te pago Te lo voy a pagar con droga Entonces ¿Qué tú vas a hacer Con esa droga? Te la vas a comer No tú la vas a vender Y entonces eso hace Que los 200 kilos Que él recibió Que quizás tienen un valor De 5 mil dólares Puesto en tierra 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares Él lo convierte en un millón Cada kilo de eso De pesos Entonces Ese era La parte operativa de César En República Dominicana Por eso él creció tan rápido Después de ir ocupando Los espacios Que fueron dejando Como bien explicaba Jean Alain Rodríguez ayer De narcotraficantes Que le precedieron a él Como Quirino Como El gringo El gringo El chino Toño Leña El mismo Florian Se introduce al mundo César se introduce a ese mundo Según Escúchame María El primario Según 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 Las informaciones Que se han ido colectando César inició en el bajo mundo Como sicario Que como Inician casi todo Son contratados Por los carteles Para cobrar deudas Y el que no paga la deuda Pues hay que matarlo Hay que ejecutarlo Por eso le decían El abusador Dice la procuraduría Ahora bien No es tan fácil Para la autoridad Construir un caso Y uno Que tiene muchos amigos No precisamente Con las autoridades Las mismas autoridades Que lo protege Precisamente Además de que La misma autoridad ¿Por qué a César No lo agarran ayer? No lo agarran Porque la misma gente Que lo ha protegido Durante 20 años Le dio La Mira hermano En dos o tres días A usted Lo van a coger Ya nosotros No podemos hacer nada Eso se nos fue de las manos Eso este hermano De los gringos Ábrase Y el tipo se abrió No es tan fácil A capturar a ese individuo Ayer lo tenían Supuestamente ubicado Yo me mantuve al tanto Investigando Y buscando Informaciones con gente Que uno conoce Y lo tenían Supuestamente ubicado Pero es que el tipo Todavía sus tentáculos Llegan a muchos lugares A muchos despachos De la propia autoridad Esa estructura Se manejan Con fiscales Óyeme bien Yo te voy a contar Una historia muy breve Con el perdón De nuestra invitada Un oficial Amigo nuestro Nos contó Que el primero Que atrapó a César En una persecución Que duró cuatro horas Fue Él arriesgó su vida Y todo Lo llevó a la DNCD Amarrado con todo Le ofreció todo Millones Tú no vas a dar un golpe Muro Pa Trancado Y lo amenazó Y tú sabes al otro día Quien soltó a César Lo amenazó ¿Sabe quien soltó a César? El fiscal Y el fiscal después se burló De ese oficial Y César se lo decía Tú me vas a agarrar Pero yo voy a salir ahorita Y el favor El favor se lo va a deber a otro Déjame debértelo a ti Y el oficial está ahí Un alto oficial hoy El fiscal Yo no tengo el nombre Pero un día lo tendré Y lo soltó Y los dos Pedro Te falta decir De los dos Es peloteros Que también Están involucrados En esta trama Uno de ellos Que está detenido Por el hecho De que lo están acusando De ser testaferro Eso es común Los reggaetoneros Mira Se lava muchísimo dinero Señores A través de toda esa fiesta Que se montan en este país Eso lo sabe la autoridad Y lo hemos dicho Un millón de veces Si ellos no lo quieren hacer ¿Por qué no lo quieran? Comiencen a investigar Todo eso que manejan 600 mil seguidores Y que son líderes De los reggaetoneros Y que son bullosos Búsquenlo Esas son la gente Que siguen Hay unos referos También Que dan números Esas son la gente Que siguen Nuestra juventud Vamos a la pausa Y mañana vamos a ver Hay que seguir Este tema Pedro le hizo Una advertencia Al PRM Que no se llevó de ella Pero mañana Vamos a hablar De ella De ese tema Bueno Tenemos ya Nuestra invitada En escena Una líder De las mujeres No y del PRM Del PRM Y del equipo De Luis Abinader Así es Vamos a la pausa Y regresamos Doña Sara Paulino Solís En esta escena De nuevo Ella es vocera De Luis Abinader Vocera del partido Revolucionario Moderno Bienvenida Doña Y presidenta Señora Sara De las mujeres Y estoy en la Una líder En la electora Interna En este momento Y cuál es la Cuota de las mujeres En el PRM Porque no se sienten Las candidaturas Femeninas Yo no siento Las mujeres Buscando su espacio Por el que lucharon Pienso que en todos Los partidos Está pasando Que las mujeres Dada la situación De que Le ha sido Siempre difícil El acceso A los puestos Electivos Por muchísimas razones Los hombres Siempre aspiran No ceden Sus espacios Regularmente Hacen alianza Con las mujeres La mujer es muy Agradecida Y suele No presentarse Como candidata Por no competir Con el compañero Eso pasa mucho Pues Ah Ese es el caso Más evidente Más evidente Ese es emblemático Pero usted nada más Tiene que ver Que hay Treinta y pico De ministerios Y hay cuatro ministros Bueno Entonces esas cosas Los hombres No ceden Y nunca le den A las mujeres La calidad Para hacerlo Pero en este momento Nosotras Estamos En el partido Incribiendo Muchísimas mujeres Y muchas mujeres jóvenes Y muchas Adultas Que están También Haciendo El proceso De registro Por ejemplo Pero lucharon Doña Sara Lucharon Por una paridad Por un 50% De los cargos Y ahora Cuando usted va A completar La parrilla Hay muchas Demarcaciones Donde hay Una ausencia Total De mujeres Y es más notorio En el PRM Doña Sara Pero se explica Somos un partido De oposición Con gente Desempleada Muchísima gente Desempleada Recuérdese Que de cada 100 pobres En el mundo 70 somos Mujeres Eso hace Más difícil El acceso A esas posiciones Y las mujeres Son entonces Muy prácticas Y tienen los pies Muy sobre la tierra Las mujeres No quieren ir A una No aventuran A aventurarse Sin embargo La seguridad familiar Pesa mucho también Pesa muchísimo La seguridad familiar Pero además De que el 33% En la República Dominicana Los hogares Son monoparentales Las mujeres Padres y madres Sabes que yo pienso Que es un poco más Cada vez Es más Son más Los hogares Que están en manos De mujeres Los divorcios Son a la orden De día Las uniones libres Los embarazos En adolescentes Todo esto Hace que cada día Crezca en la República Dominicana Los hogares Uniparentales En sentido general Las mujeres En el PRM Están aspirando Por ejemplo Nosotros tenemos Candidatas En la central 2 Hay 3 mujeres Incritas En la circuncrición 1 Tenemos ¿Es donde más se sienten Las mujeres Aquí en la capital? Mujeres Es una política A tiempo completo Es además Una mujer Con mucha capacidad Tiene la ventaja De haber estado En los medios Eso la catapunta Siempre Con una Digamos Una ventaja Hay un desenvolvimiento Diferente A del grueso De las mujeres Aunque Debo decirle Que hay montones De mujeres Que están preparadas Más que preparadas Para asumir Las curules Para asumir Las regidurías Para asumir Las diputaciones Las alcaldías Las direcciones En los casos Pero ya definieron El PRM Sara ¿Cómo van a distribuir eso? Por ejemplo En Santiago No se sabe Tienen que hacerlo Esta semana ¿Cuántas diputaciones Le van a tocar A las mujeres? Lo quiero hasta mañana Porque con este número De que es En proporción De lo nacional Escúchenme Es muchísimo más De lo que todo el mundo cree Recuerde Que conforme a la ley Ahora Las diputaciones La regiduría Es en función De la cantidad De hombres Que se inscriba Para la primaria Porque hay un proceso De primaria Que debe definir Las boletas electorales Hacia el futuro ¿Qué pasa con esto entonces? Imaginémonos Cuanto más hombres Se inscriben En aspirar A una candidatura Más mujeres Deben accesar A esos puestos Para la competencia Es decir Digamos Si hay tres candidaturas Y se inscribieron Diez hombres Para competir Necesariamente Hay que inscribir Una cantidad De mujeres Mayor ¿El 33%? No Cuarenta Cuarenta No es en función De las curules Las mujeres Van a competir En función De la cantidad De hombres Que se ha inscrito Por cada candidatura Pero estamos hablando De competencia Ángel ¿De mujeres? ¿De mujeres? Dos Dos ¿Tres? Tres ¿Tres? Tres ¿Tres? Tres Sería el cincuenta En lo senatorial no, en las alcaldías no. Y en la presidencial tampoco. No, tampoco. O sea, las candidaturas... Ahora, Sara, explíqueme lo siguiente. En una demarcación hay inscritos en cualquier circuncrición 20 hombres terciando por diputaciones, que son 6. En la circuncrición 1, por ejemplo, de la capital. Son 6 curules y hay 20 hombres inscritos. Y hay 5 mujeres inscritas. Hay que completar. ¿Cómo se va a determinar cuando 20 hombres le cuenten los votos y los 20 salieron más votados que las 5 mujeres? ¿Cómo van a entrar a las mujeres a la boleta? Las mujeres entran aunque hayan sacado un voto. Los que menos votos hayan sacado salen de la boleta y entran las mujeres que hayan sacado más votos en el mismo orden de la cantidad de votos que sacaron. Ahora, hay en esto una realidad. Cuando los hombres van a competir, saben que están compitiendo. Si son 3 diputaciones, están compitiendo por 2. Por 2. Porque obligatoriamente habrá una con una mujer. Ahora, si de esas 5 mujeres... Entraron y compitieron, no van a ser 5 que van a competir porque es en relación a los 20 que entraron. El porcentaje hay que sacarlo no de los 5, porque para la competencia de primaria no es de los 5 que se va a buscar, es de los 20 el 40%. Son 8 mujeres las que van a entrar a la competencia. Pero si nada más hay 5 inscritas, no hay forma de entrar a la competencia. No, porque el tema no es competido, doña Sara. Porque todas se pueden inscribir. El tema es de participación en el sentado. En el sentado, en el sentado, en el sentado general. Si a ustedes le están vendiendo eso, la están engañando. Perdón. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Le voy a preguntar por qué van a hacer. No, señores. Claro que lo están engañando. Discúlpenme, nosotros estábamos trabajando sobre la base de curules y habíamos colocado a nuestras mujeres y teníamos nuestra boleta armada el día de ayer en base a curules. Y es así. Resulta que la Junta Central Electoral indicó que esto es un proceso interno en el cual es en función de la cantidad de hombres que haya registrado debe haber una cantidad de mujeres. Y que el 40% debe comenzar con las listas de las primarias interna. Desde las primarias. Desde las primarias. Parece ahí, doña, pero eso es totalmente ilógico por parte de la Junta. Así es. Porque hay demarcaciones hoy. Y que hay cero mujeres. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede obligar al partido? No, tú no puedes inscribir para la primaria. Es un antedemocrático. Tú no puedes inscribir esta boleta. No, es imposible. Es imposible. Señores, espérense, espérense. La ley es la ley. Yo digo que la están engañando. En el PRM. Yo, no, 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 no estoy en la comisión electoral interna. El problema es, la ley tiene muchas imprecisiones y esas imprecisiones la estamos pagando los partidos políticos y la está pagando la sociedad en general. Y la Junta que tiene en sus manos que hacer cumplir la ley, que a veces no es tan grato hacerla cumplir, pero que habrá que hacerla. De otra manera, en el PRM hay una comprensión clara de que las mujeres debemos accesar a los puestos, ser competitivas y llegar a las curules. Por tanto, nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres deben estar en esas boletas. Es indiscutible que para nosotras es sumamente fuerte, pero nosotros tenemos la mañana de hoy una reunión con todo el liderazgo nacional para revisar lo de la cantidad de mujeres que estábamos presentando en las boletas, porque nosotros estábamos listos para entregar ayer. Ahora vamos a cambiar de ente, no, que hay que aumentar los números de mujeres, porque nosotros habíamos trabajado en función de curules. Habíamos trabajado en función de curules, ahora tenemos que trabajar en función de la información que nos sirve la Junta, de que hay que trabajar en función de cantidad de hombres que se inscribieron. Si se inscribieron 10, 4 deben ser mujeres. Si se inscribieron 28 mujeres debe haber en esas mujeres. Hay que salir a buscar a esas mujeres. Es que soy lógic. ¿Y a dónde la van a encontrar? ¿Dónde la van a encontrar? En la base del partido, en la aviación media. No, poner nombres por poner, no. ¿Líderes de comunidades? Son líderes esas, son líderes esas. Por ejemplo, ayer se inscribió una pastora evangélica de la Central 3, que tiene muchísima gente. Tú tienes mujeres que dirigen juntas de vecinos, que podemos incluirlas. Hay líderes religiosas de otras denominaciones cristianas que las vamos a inscribir, porque son del partido, están ahí. Van a llenar una lista. No habían hecho, no se habían hecho. Pero van a hacer carrera. También. Pero además, pero además, comienzan, comienzan además a entender la importancia que tiene la presencia de la mujer en la política. Pero además para los hombres, vamos a decirlo de una manera, nosotros tenemos en los diferentes partidos que aprender que cuando se arma una comisión importante, hay que equilibrar con las mujeres. No pongamos una mujer por 10 hombres, no pongamos dos mujeres por 10 hombres. Demosle la oportunidad a las mujeres de lo tan efectivas que pueden ser, de lo tan eficientes que pueden ser, de la honestidad con que se manejan y de la capacidad. Señora Solís, mañana vence el plazo para que los partidos políticos, sobre todo PLD y PRM, le presenten ya el listado oficial de precandidatos que irán a las primarias abiertas y cerradas del 6 de octubre. ¿El PRM tiene eso listo ya? Nosotros estábamos listos para entregar ayer, pero a partir de ayer comenzamos nueva vez a hacer movimiento en todo el mundo. El PRM está a punto de joderse. Para completar las boletas. El PRM no se va a joder, el PRM está ya en el corazón de la ciudadanía dominicana. El PRM va a trabajar, el PLD tiene el dinero, tiene el dinero, pero la gran división que tiene el PLD en su seno va a impedir que vuelvan a hacer lo que le hicieron a la sociedad dominicana. Hay que apostar a la conciencia ciudadana, hay que apostar a lo que ha vivido en los últimos años en relación a narcotráfico, a feminicidio. Y no hable de eso, doña Sara. Yo puedo hablar de eso con toda propiedad. Mi partido también. No puede, porque acaba de meter a un senador. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Espere que el partido habla para que usted sepa si está siquiera inscrito en el PRM. Ahora, doña Sara, él era precandidato, yo tengo a su hermano grabado diciendo. Su hermano es Fogosero. Pero una cosa es que su hermano quiera que él sea candidato. Perdón. También es verdad. Una cosa es que su hermano quiera que él sea candidato y otra cosa es que el PRM como partido lo hace. Pero el PRM no ha dicho nunca. No se preocupe que en el día de hoy se va a hacer. Ah, después que salió el lío. Sara, finalmente. ¿No, Sara? ¿El partido tiene que ser más serio? Ese 3 a 1 que dicen las encuestas, Luis versus Hipólito, es real. Claro que es real. Y eso no divide el partido. ¿Y por qué lo va a hacer? Si ustedes le dan una pela a Hipólito, Hipólito no se va a quedar bien. Pero, señores, Hipólito y Luis compitieron en el proceso anterior. ¿Y qué hizo Hipólito cuando perdió? Apoyado. 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 Y se lo apoyó de verdad. Simplemente. Entonces, simplemente es un partido democrático en el cual se va a expresar la base del partido. De hecho, parecería que es un plebiscito, que estamos en el riel de tener a Luis como candidato. ¿No le gusta a Hipólito que ustedes usen ese término de plebiscito? Señores, las encuestas están ahí. Ustedes son comunicadores. Ustedes la ven todos los días. Ustedes lo estudian. Nosotros estamos ahí. Definitivamente, Hipólito, Luis, se entienden, desayunan juntos una o dos veces por semana. Entonces, en el PRN, el candidato y el PRN va a ser gobierno y seremos gobierno porque el país sabe la responsabilidad que tiene frente a la situación que vive la sociedad. Gracias, doña Sara. Se nos fue el tiempo. Cuando la conversación es buena, pasa hecho. Sara Solís, ella es la presidenta de las mujeres del PRN. Y ha estado con nosotros. Mañana nos vemos a las 8 en punto. Buenos días, RD.